Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V No, no es GTA V, es algo parecido a GTA V, pero no es GTA, porque no lo soportaría la tablet La verdad es que estoy jugando con la tablet, me he descargado un juego nuevo Bueno, ¿por qué estoy jugando así? Podría hacer, puedo hacer esto Y creo que se me ve muchísimo mejor, bueno, se me ve pequeñito a mí así Y tenéis, pues se ve muchísimo mejor por aquí abajo Antes que nada de deciros que con la tablet estoy grabando, pero Es raro, porque no suena en sonido, simplemente suena el vídeo El audio no se escucha de la grabación Si sabéis cómo capturar para grabar más juegos aquí en la tablet y demás Y si queréis que juegue a otros juegos divertidos y demás Pues me lo dejáis por los comentarios, me dejáis cómo se puede grabar con la tablet Porque bueno, estoy grabando con una aplicación que no tengo ni idea de cómo se hace Y supongo que está grabando, no tengo ni idea, pero bueno Estamos aquí con un juego nuevo que es como si fuera Grand Theft Auto Pero se llama Grand... Grand Theft... Grand Theft... Grand Theft... No sé cómo se llama, la verdad Es un nombre muy raro parecido a Grand Theft Auto Pero bueno, estamos aquí en medio de la nada, en el desierto Y tenemos que matar a los malos Que he probado este juego ya un poquito antes que nada Y sé que con esto se pega patadas Con esto se pega puñetazos Y con esto se pega escopetazos Pero no voy a pegar escopetazos, sino... ¡Toma! ¡Patada! Gritan muchísimo cuando lo matas a alguien O sea, ya lo vais a ver más adelante Pero bueno, antes que nada vamos a ir a matar a los malos Vamos a hacer una misióncita Para ver cómo funciona, porque no tengo ni idea Así que bueno, lo que he dicho Tenéis toda la descripción de la tablet también Que esta tablet se la regalaron a Patty el otro día Entonces bueno, lo tenéis en la descripción Todos los referentes de la tablet y demás Así que bueno, vamos a hacer una misióncita aquí Va a ver qué hay que hacer Vamos a coger el avión que tenemos aquí Tenemos 110 segundos para llegar A ver si nos da tiempo Porque lo tenemos en el minimapa y todo O sea, tenemos minimapa, tenemos aviones Podemos conducir aviones Solo que bueno, no es lo mismo que GTA Pero es algo diferente Y hay muchísimos juegos de este tipo Así que bueno, si veo que os gustan Y que queréis más de este tipo Lo dejad por los comentarios Esperad que me pegue una hostia fina Voy a... Espérate ¿Qué hago? ¿Despega ya de una maldita vez? Sube, sube, sube Que me la pego Madre mía, madre mía, madre mía Espérate No Bueno, pues voy a coger el coche Porque bueno Supongo que es mejor, mejor que el avión A ver si puedo llegar A ver, tengo la misión aquí al lado Puedo hacer la... Madre mía, cómo frena esto, ¿no? Media hora después, pero... Frenar, frena Aceptamos la misión Madre mía Madre mía Madre mía Ahora Vale, tenemos exactamente 117 segundos Coge, móntate en el coche Móntate en el coche Ahora, móntate en el coche Y vamos cagando leches para allá A ver a dónde tengo que ir También puedo cambiar de cámara Como si fuera que estoy jugando en GTA real En GTA 1 Pero no me quiero comer ninguna palmera Así que vamos a ver bien Ahí está Madre mía, madre mía A la derecha El coche ya en sí ya va a tope No puede hacer nada más Yo creo que... A ver, creo que está... Aquí está, aquí está, aquí está Creo que lo tengo que matar ¿A quién tengo que matar? No, a ese no... A ese no era A ver, un minuto Un minuto para matar Creo que es este, ¿no? No ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? A ver Me bajo Saco la escopeta Por si acaso ¿Qué pasa? No, no, no Creo que no lo tengo que matar ¡Oh, vaya! Misión cumplida Me acabo de dar cuenta De que cuando te subes al coche La radio... Yo no sé cómo se estará Escuchando bien o mal No tengo ni idea De cómo se escuchará Espero que todo suene bien Que todo se grabe bien Que todo se esté grabando Pero me he dado cuenta De una cosa Que cuando te subes al coche Siempre empieza la radio Cuando... Como si fuera una reproducción Que empieza desde el principio Escucha Que se monta Ahora Welcome to Ryan Dior No sé qué Me voy a bajar otra vez Y vais a ver Me voy a volver a montar Mótate, mótate Ahí Ahí va, ¿eh? Siempre es igual el tío O sea, es como Si te bajas del coche Y piensas la radio Desde el principio Es como una reproducción No sé Yo creo que este tío Graba la radio Luego lo escucha él Tranquilo en su casa O... Más tranquilo Por si se pierde algo No sé Es lo que creo Pero bueno, a ver Vamos a ir de nuevo a la ciudad Creo que hay que ir a la ciudad Estoy yendo Por el sitio correcto Porque no veo nada No veo nada, tío No sé De momento tengo 3100 dólares Y supongo que estoy yendo Hacia... Hacia la ciudad de nuevo, ¿no? No sé Menudo juego más raro Me acabo de descargar, tío En serio Hay muchísimos de este tipo Está estilo San Andreas Falso De Android Hay... Bueno, también está el San Andreas Verdadero, ¿no? Pero tampoco voy a jugar No es plan Ya para eso juego en ordenador O cualquier otra cosa Y... Hay bastantes juegos muy raros Que molaría muchísimo subirlos Así que... Bueno, si vio que os gusta Que tiene muchísimos likes este vídeo Haré una segunda parte de esto Y también, pues, subiré más De los juegos que me pidáis Y la verdad Esto... Se puede hacer bastantes cosas raras Aquí en este juego ¡Hala! Hay coches también A ver si me... No, no, no Mejor no me choco Que si no luego la lío Vale Creo que estoy yendo a la ciudad Yo voy hacia la dead Hacia la dead Estoy yendo a la ciudad, creo Yo estoy yendo hacia la dead Ok, se me... Se me ve verde En la... En la cam, ¿verdad? Parece que se me ve verde Es raro Es por el enfoque de... ¡La cam! ¡La cam! Eh... Como iba diciendo He hecho ya la misión Mira, 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 mira Espérate, espérate Frena, frena Pues yo creía que era una misión En la ciudad Y me he ido en medio de la nada Ya me he perdido Estoy en el desierto Si ya pierdo el coche Ya lo pierdo todo Supongo que... Aquí había una misión ¿Dónde está la misión? ¿Me tengo que montar el coche Para la misión? No Vale, tenemos que matar a los enemigos ¡Dios! Han salido un montón de gente, tío Por aquí A ver, a ver, a ver Creo que tengo que matarlos, ¿eh? A ver, puntería Puntería con el dedo ¡Ay, ay! ¡Que me matan! ¡Eh, eh, eh! Que se me laguea, tío En serio Es que no me puedo mover No vale, no vale Trampa, trampa Me cago en todo Vale, vale Mierda Me han matado Vamos a hacer una cosa Necesitamos un arma nueva Y mejor ¿Vale? Tenemos solamente una escopeta Vamos a saquear Y robar todo lo que hay en esta ciudad Porque supongo que cuando muero Reaparezco en la ciudad Creo No sé Vale, sí, sí, sí Cargas en la ciudad Estoy aquí Voy a matar Voy a matar Y saquear A todo lo que vea por aquí Y voy a intentar Conseguir, pues Lo mejor Vale, voy a intentar Matar a todos Los que pueda Voy a matar Y saquear A todos Vale, chicos Esto es lo que haremos Vamos a matar Y saquear A todo el personal Que haya en la ciudad Y vamos a conseguir El mejor arma Recolectando todo el dinero posible Y Primero vamos a observar La cara de este tío Porque es interesante Fijaos Fijaos la cara O sea, es como Matadme, por favor A ver Ahora No te Pero no te muevas Me cago en No te muevas, hombre Pero ¿Cómo puede morir De una patada en el culo? Vale, a ver Tú Tú Dame dinero Eh Tú Quieto Quieto No te muevas Que me cuesta la misma vida Dar la vuelta Dios Lo he mandado lejos Tío A ver Aquí hay dinero Yo no Yo no Se mueve hacia el lado Tío, súper raro A ver Este de aquí Este de aquí Viste con buenas pintas Sí Tiene dinero, ¿no? Se lo puede mover Necesito 5.000 por lo menos Para conseguir Un buen arma Para suicidarme Y para conseguir un buen arma Así que Dadme dinero Dadme dinero Dadme dinero Vamos No me ha dado dinero Espérate, espérate, espérate Coge el dinero Coge el dinero Cogelo Me cago en Cogelo 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 Madre mía Se ha muerto encima del dinero No lo puedo coger A ver si se quita Quiero mi dinero Quiero mi dinero Quiero mi dinero A ver Me bajo ¿Dónde está el dinero? ¡No! ¡Ha desaparecido! ¡No! Me cago en todo He tardado demasiado Hola amigo ¿Tiene hora? Amigo Amigo Aquí hay mucha gente Plato 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 Mierda Plato 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 Aquí hay demasiado dinero Supongo que aquí me da para Para un arma ¿No? Supongo Cien Trescientos Uh Doscientos Uh Y Y cinco mil cien Uh Menos mal Cogeré mi avión Que lo tengo Estratégicamente Barraqueado aquí Vamos a volar Hacia el punto D Y matar A todo el mundo A ver Nos encontramos otra vez De nuevo Los malos Por aquí Tenemos que matarlos Así que hay que tener Buena puntería Antes de que nos disparen Plato 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 Madre mía Madre mía Madre mía Que tienen Ya me están Muere 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 A la izquierda A la izquierda A la izquierda Aquí Dispara 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 Vamos Que me mata Si Lo he conseguido Lo he conseguido Lo he conseguido ¿No? Los he matado a todos Disión completada Si señor Toma ya Si es que Se me da muy bien El GTA Se me da muy bien Bueno chicos Les voy a dejar por hoy Hasta aquí Eh La verdad es que se pueden grabar Muchísimos Videojuegos Random Muchísimas Con la aplicación Anuncio Lo voy a dejar hasta aquí chicos Espero que os haya gustado Hay muchísimos Modos de juego Y juegos diferentes En Android Como este Pero En diferentes países Y en diferentes Hay muchísimas cosas Muy random Yo lo primero que vi Fue descargarme esto Así en plan locura Para enseñaros Que se pueden jugar Muchísimas cosas En la tabla y demás Para hacer digamos Una nueva sección De nuevos videojuegos Para tener más variedad En el canal Siempre y cuando sea Más o menos Lo que os gusta a vosotros Así que bueno Dejad en los comentarios Que juego queréis Que juegue Así super chulo Si os ha gustado Este La iniciativa De nuevos juegos Android Así super random Y locuras y demás Apoyarlo con un pedazo de like Si queréis más videos de este tipo Y bueno Nada más que deciros chicos Espero que os haya gustado Tenéis todo en la descripción De la tablet Y nada más Nos vemos en el siguiente video chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós